Caricias, aunque estés mejor, yo te siento aquí perdida Estoy esperando que estés a mi lado Para que des, para que des Las otras caricias El cariño, el cariño Que me la va, me la va Lo dejaste, lo siento De tu pecho Yo y un perro Yo y un perro De regreso Para que des, para que des Besos de cariño Arremánquete compa Y ashoida Extraño tus besos Extraño tus delicias Porque estés mejor Arre Gracias.